¡Ay, Dios mío! ¡Qué coquetería más infernal que tengo! ¡Y no aprendo! Bueno, os vengo a hacer unos outfits con fotografías porque es como mejor sale. Y os presento una camisa que es un estampado de leopardo, que me la habréis visto en algunas escenas de algunos vídeos. Pero es un estampado de leopardo en color turquesas. Así que la combino siempre, en este caso con leggings, tacones altos y me encanta el chal negro. Tipo así, puesto sobre los hombros, me gusta muchísimo. La combino casi siempre con lo que es las joyas en un tono que vaya a verdosados, plateados... Esta camisa suelo ponérmela casi siempre con este legging, que es el que más me gusta. De hecho, los outfits que os voy a hacer es este chal. Este chal es que es... ¡Oh! ¡Una pasada! Es antiguo, pero tiene un caché, un chambre, un... ¡Oh! ¡Queda chulísimo! Además queda elegante, te lo pongas como te lo pongas. Y esto os pongo un fondo súper bonito porque aproveché y recorté la imagen. ¿Por qué no? Vamos a darle un toque. Aquí llevo un pantalón recto. Es un pantalón casi pitillo, recto. Con una de las camisas que me compré este año. Sí, este tipo de camisa que os enseñé. ¿Veis que tiene el cuello tan bonito? Casi siempre me lo suelo poner con este colgante porque me gusta muchísimo. Combina mucho con los negros y con el plateado. Así que aquí he hecho un montaje en una tienda, que no es la mía, pero porque he tenido que recortar la imagen. Pero también queda divertido. Es comodísima. Es lo que os decía yo, que tanto me gustan las camisetas chaqueta, que son de punto elástico. ¡Ay! Aquí estoy con una camiseta parecida, pero con mi capa. Mi capa y un bolso gris que tengo chulísimo. El zapato es diferente. ¡Ay! Volvemos a los pitillos. Pero esta vez, con una camiseta que me encanta, entalla la figura de una manera súper chulísima. Queda elegante, fina y aparte también es en punto de camiseta. La llevo con unos leggings. ¡Ojo! Son leggings pantalón. No es el de bien aquel tipo tan de punto fino. Es un leggings pantalón que me gusta mucho. Y casi siempre la coordino con tonos brillantes. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.